Aitana ha puesto rumbo de nuevo a Los Ángeles para seguir creciendo musicalmente como ha compartido en su perfil de Instagram. De la misma forma cuenta cómo llegó hace un día, pero no podía compartir nada por el gran jet lag que tenía por el cambio horario. En su perfil se puede comprobar cómo no ha parado desde que llegó al país norteamericano y ya ha tenido tiempo para ir de compras a tiendas y al súper, además de poder visitar su zona. A este viaje los rumores crecen y apuntan que Sebastián Yatra también ha ido con ella en un nuevo viaje juntos, aunque siguen sin confirmar su relación, pese a que han sido vistos últimamente en varios lugares.